Tesis 3 Chacarita Tres tipos en cuero cagándose a cinturonazos en las calles siempre de noche de Chacarita A pocos metros del comedor vaciado y de la pileta que exhibe a nadadores como ofertas Digo, bien mirados, esos tres tipos pueden ser un momento estético Si reviso bien la lista no sé cuál de todos zafa Explotan los espacios de arte independiente Y a veces estoy convencido de que todo es una estrategia para ponerse en pedo Fumar alguna cosa y evitar darse cuenta de que lo de las clases de stand-up Diesmó a una posiblemente buena o medianamente respetable generación de poetas No trancen más Desconfío un poco de la gente adaptable, seamos honestos Hay cierta gracia melancólica en comprarse una lapicera y leer un libro Y ojo que no me hago el hipster Porque no publico esto en un estado de Facebook Son límites, nada más, ni mejores ni peores Aunque Rómulo mató a su hermano por los límites Y lo de los cinturonazos, algo habrá tenido que ver con cruzar lo prohibido No creo que trascienda Aunque les confiso un secreto Cuando llueva mares y al rato sale el sol en la estación Retiro Que cuenta con un cartel gigante que dice Aquí se hacen castraciones Las piedras que parecen secas empiezan a alargar el agua almacenada en las profundidades Cuando el tren pasa sobre las vías y aprieta los márgenes de tierra Que dan paso a esa caprichosa acumulación de rocas y filtros de cigarrillo usados El agua cuando sale respira Se agita La locomotora choca levemente contra el límite de cemento Y el conductor baja secándose la transpiración del día con una sola mano Y puteando por lo bajo por algo que hará pasado en la mañana Y nada de eso tiene que ver con la poesía Y nada de eso tiene que ver con la poesía